Nos vamos a las calles de Córdoba a verlo al amigo Ariel Mancilla, estábamos con Jorge Basalo también en un ratito. Ariel, ¿cómo estás? Buen día para vos. Hola Dani, ¿cómo le va? Muy pero muy buenos días, Daniel, para todos ustedes, para todos nuestros televidentes y oyentes. Ubicados en el corazón de la ciudad de Córdoba, en la Cruz Mayor, como se denomina, que es Avenida Colón y General Paz. Hasta donde han llegado, hace algunos minutos, nada más, algunos, un grupo realmente importante, casi su mayoría, podríamos decir, de los ex empleados de Plascar. Los cuales obviamente pugnan en este momento por una fuente laboral. Han quedado sin trabajo y hasta aquí se vienen movilizando. Vienen tratando de hacer oír cada uno de sus reclamos. Por aquí andaba el secretario, uno de los delegados puntualmente, que está aquí. ¿Cómo le va? Buen día, una forma de decirte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Más que triste la situación nuestra. Cada vez se nos complica más. Esto ya no lo podemos sostener más. La gente no ha cobrado un peso, más que 3.000 pesos de la quincena que corresponde. Ahora, ¿cómo los despidieron? ¿En qué cláusula? ¿Y la indemnización qué pasó? Bien, esto originó el 28 de agosto con la solta de 243 telegramas, con dos meses de preaviso de anticipación. Lo cual eso deja prever que estamos todavía bajo la responsabilidad de Cristian Filipzak, el generador de todo esto. Lo quiero dejar bien claro. Y recién el despido se haría efectivo a partir del 1 de octubre con el artículo, invocando según sus letrados, que son tan caros, con el artículo 247, o sea, la mitad de la indemnización. La mitad nada más. Y bueno, ¿cobraron esa mitad o nada? No, no, no. Eso queremos dejarlo claro a todos los medios, a través de ustedes principalmente, para que no se tergiverse esto. La gente está sin un peso en el bolsillo. No hay indemnización, no hay quincena, no hay nada. ¿Están sin un mango hablando? Totalmente, estamos sin un mango. Acá lo que la gente quiere es seguir trabajando, trasladamos esta responsabilidad también al gobierno de la provincia. Doctor Esquiality, esto ya no lo podemos obtener más. Necesitamos que hagan uso de la herramienta necesaria para reubicar a nuestra gente, ya sea en el rubro nuestro, o lo que pueda devenir, para que la gente continúe con su trabajo. Pero es la fuente laboral, digo. Exactamente, exactamente. Como te dije, ya es insostenible. La gente está al borde del desgaste mental, físico y en su familia es un caos. Acá se acaba la comida, hay gente que puede quedar en la calle y que ya se están hablando algunas cuestiones de desalojo porque no pueden afrontar más el alquiler. Acá estamos apoyando la continuidad laboral para que devengan otras cosas. La educación, acá hay gente que no va a poder pagar más, la matrícula de sus colegios, muchas cosas, las obras sociales y demás. O sea, ya no sé qué expresión poner para que esto alguien se haga cargo. Sí, lo mejor de la suerte. Muchísimas gracias por acompañarnos y al público, a todos los vecinos. Les pedimos que esto no es una cuestión de bolsones, simplemente reclamamos querer seguir trabajando. Disculpen por los inconvenientes ocasionados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta es la situación que se vive aquí en pleno centro de nuestra ciudad, donde los empleados, ex empleados de Plascar, son quienes están realizando cada uno de estos reclamos que pugnan por una fuente laboral, que lamentablemente han quedado en la calle y que por ahora no tienen ningún tipo de solución. Daniel, usted allá en los estudios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias hoy al comando del móvil, Ariel Mancilla.